hola hola a todos muy buenas tardes acá con castillo surf hoy andamos acá en esta semana mayor y venimos a la iglesia así que allá atrás está la iglesia iglesia de cristal y vamos a conocer un poquito de la iglesia acá el parqueo acá es gratis no hay problema ya este ahí les voy a dejar donde está exacto la dirección de esta catedral por si ustedes quieren venir así que los invito nuevamente a un nuevo vídeo con castillo surf cerquita está cerquita de acá de disneyland ya les voy a pasar este la calle que donde uno de entra está aquí tenemos el parqueo esa calle de ahí es la calle shakman shakman avenue está la iglesia guau está muy bonito la vez pasada venimos a esta iglesia pero estaba estaban como en construcción estaba y no pudimos de entrar a la parte de adentro vamos a ir por este lado estamos en un día jueves medio día la vez pasada que vine también esto como que no no estaba no había agua pero la han dejado más bonita estamos como a unos 45 minutos 50 minutos de los ángeles nos venimos por todo el freeway 5 desde los ángeles para anaheim hay e las 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 vamos a ir por este lado vamos a ir a ver si podemos adentrar como les digo la vez pasada no pude entrar porque estaba en construcción ahí está la catedral la oficina está muy bonito acá para venir cuando uno se casa venir a tomarse unas fotos 15 años está bastante alto aquí está la torre de este lado nosotros veníamos de aquel lado allá adentramos dejamos el carro ahí es el Acheckman wow de la torre está bastante alta vamos a ir a adentrar aquí a este lugar vamos a entrar aquí a este a esta parte de acá vamos a ir No, 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 no. Bueno, hoy vamos a entrar a este lado de la iglesia. El edificio tiene uno de los instrumentos musicales más grandes del mundo. Muy interesante. Bueno, aquí es la entrada. Aquí acabamos de entrar. Estábamos haciendo las tomas de allá afuera. Ya esta es la entrada de la iglesia. Vamos a entrar por acá. Vamos a entrar. Vamos a entrar. Gracias por ver el video Oh wow, creo que el que está ahí atrás es el órgano Sí, enorme Gracias por ver el video También tenemos otro órgano, está allá arriba Hay dos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Aquí al costado en este edificio tenemos Es como un gift shop Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bien, sí, sí, es parte de la iglesia Están las campanas Gracias por ver el video Ok, logré encontrar a alguien Y sí, sí, todo lo que ven acá es de la iglesia Allá, allá el edificio Y hay fiestas, donde tú te vienes Atrás, atrás que también se hacen como fiestas Vamos a ver, vamos a ver si cada hora es de la iglesia Vamos a ver si cada hora es que suenan Para escucharlas Fíjense, fíjense que todo este terreno, todo este terreno, todo este terreno, todo este terreno Y aquí es de la iglesia, todos estas terreno, todo este terreno, entretenido y seis Y vi� everywhere Es que la región Wow, sí, es mucho Es bastante Bueno, ahorita estamos esperando a ver si suenan las campanas falta un minuto para la una exacto cada hora bueno así que nos estamos despidiendo nuevamente acá con castillo surf desde la iglesia de cristal y cerquita de acá de anaheim cerquita de garden group santa ana así que espero que les haya gustado este vídeo y pues muchísimas gracias y síganme con castillo surf regálenme un like y suscríbase así que nos vemos a la próxima en otro vídeo chao